Aunque te hayas ido Sigues conmigo, siento el respiro de tu amor Con un triste suspiro llega la noche y me platica de los dos Eterno fue lo que hubo entre tú y yo, nunca un adiós se contempló Eterno es una estrella, seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas penas, para preguntarle a Dios cuando regresas Ya no me sabe el día, menos la dicha, se me entristece el corazón Lo que te extraño vida y lo que sufro es tan inmenso como el sol Sigo amando en contra del rencor Aunque se muera mi alma de dolor Eterno es una estrella, seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas penas, para preguntarle a Dios cuando regresas Na, 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 na Eterno es una estrella, seguirás estando al filo de mis venas Te pondré algunas penas, para preguntarle a Dios cuando regresas Te pondré algunas penas, para preguntarle a Dios cuando regresas Ay, 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 ay Gracias.